Hoy en día, saber contar tu historia no es importante, es imprescindible. Nunca, pero nunca, sobreeduques a tu contraparte. Para ganar el ganar-ganar, no solo tenemos que ser amables, sino tenemos que tener valentía. Hoy en día, los mejores ejecutivos, los mejores vendedores, los mejores CEO, ¿qué es lo que cuentan? Cuentan la forma, cuentan la historia. ¿Por qué? Porque la historia conecta con el ser humano. La historia conecta la parte emocional, conecta la parte racional. Vos podés tener números que te dicen lo que ha pasado, pero si vos realmente querés convencer a la otra parte, querés influir, querés persuadir, tenés que contar historias. Remontemos a Hollywood. ¿Cómo hace Hollywood para realmente conectar con vos? Para decirte a vos, sentate acá y mira una hora y media esta película. ¿Cuál es el secreto? Déjame te muestre. Está en la página, la página 39 de mi libro. ¿No? Los guiones de Hollywood se dividen en tres. Acto, en la configuración, la confrontación y la resolución. Se configura, muestran, presentan los personajes. La confrontación te muestra qué problemas tienen, quién es con quién, quién es el héroe, quién es este y la resolución. ¿Cómo es la empática y historia persuasiva? ¿Cuáles son en la negociación? ¿Qué es lo que nosotros resolvemos? Es comprender, planear y cerrar. La configuración es comprender, yo comprendo a mi contraparte, lo entiendo, trato, hablo con él, trabajo con él o no. La confrontación es justamente el planear, donde nosotros estamos viendo las opciones. Dice el método de Harvard. Cuando el método de Harvard te habla de las opciones, de trabajar con opciones, de que empecemos a trabajar con opciones que nos satisfagan mutuamente, entonces que estudiemos en eso. Ahí está, ¿no es cierto? En pedir, en preguntar, en discutir. Ahí está la parte, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en eso, en toda la parte de planeación. Y en cerrar, siempre tenemos que estar cerrando. Si no se cierra, no podemos dejar abierta una negociación, una incógnita. Eso destruye la relación. ¿Por qué nos comunicamos a través de historias? ¿Cómo hace Hollywood? ¿Cómo hace para detenernos? Fíjate esto, esta es la estructura, la estructura que tiene, ¿no es cierto? Vos fíjate lo que dice, un personaje tiene un problema, ¿no? Entonces el personaje tiene un problema. Por eso en mi libro, ¿no es cierto? Yo hablo siempre de la contraparte, es el personaje, ¿no? Es el protagonista. ¿Para qué? Para poder empáticamente descubrirlo y entenderlo. Si yo lo descubro a él y lo entiendo a él, yo tengo un paso adelante. Eso es lo que quiero hacer en una negociación. Entonces, un personaje tiene un problema, ¿no? Luego se encuentra con un guía, ¿no es cierto? El guía, ¿quién es el guía? Soy yo. El personaje tiene un problema, ¿qué quiere decir eso? ¿Y se encuentra con quién? Conmigo, yo soy el guía. La persona más importante en la mesa es la contraparte, obviamente. Pero yo soy el guía, yo soy el líder. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que ser muy inteligentes en cómo hacemos eso. Entonces, yo se encuentro con el guía que le da un plan. Yo te voy a dar un plan porque yo me preparé. Yo te voy a dar un plan, te voy a decir, y te voy a llamar a la acción. Te voy a decir, mira, si vos querés que se logre tal y tal cosa, tenés este problema, tenés este dolor, tenés esto. Estas son tus necesidades. Yo te las puedo solucionar de tal forma. El que más educa, el que más habla en eso, es el que más confunde. Apple, Steve Jobs cambió de ser una empresa donde te decían todos los detalles y las distintas cosas que ellos, que la computadora tenía, que esto tenía. En vez de darte todos esos detalles, te dicen la funcionalidad. ¿Qué hace? Conecta con el dolor nuestro. Conecta con lo que a nosotros, porque yo no quiero saber todos los detalles que va a tener la computadora. Yo quiero saber que me va a ayudar a conectarme rápido en internet. Me va a ayudar a conectarme así. Me va a ayudar a hacer tal cosa. Eso es lo importante. Entonces, cuando estamos vendiendo nuestra idea, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar, tratar de hablar poco, pero hablar poco y que sea lo suficiente para que el otro me cuente, para que el otro me explique a dónde está. Esa es la importancia de nuestra comunicación. No nos olvidemos, siempre vamos a una reunión y el primer error es que creemos que tenemos que ir a la reunión a ser escuchado, a que me digan, a que... Y no es así. La persona más influyente es justamente la persona que sabe escuchar. ¿Por qué? Porque si yo sé escuchar, yo puedo conectar con las emociones de la contraparte. Yo siempre digo, en tres puntos que quiero destacar, ¿no es cierto? Entonces, primero busca qué es lo más importante en tu presentación. ¿Cuántas veces cometemos el error de hablar, hablar? ¿Cuál es lo más importante? Como ser en este mensaje, ¿qué es lo más importante? Y que tengas cuidado que no sobreeduques, no digas tantas cosas. Busca qué es lo más importante y refirma eso. Porque una vez que uno, si uno aprende eso, uno empieza, aprende a escuchar, que sería el segundo mensaje, ¿no? Si yo aprendo qué es lo más importante, yo voy a aprender a escuchar al otro. Porque el que escucha, como lo dice Steve Cosby, ¿no es cierto?, el que escucha al otro, ¿no es cierto?, es la persona que más posibilidad de ganar tiene. Y, ¿no es cierto?, tenés que entender los puntos del otro para generar tus puntos. Trata de conectar el punto del otro con tus puntos. Nunca, pero nunca, hagas el, ¿no es cierto?, de que, bueno, él te dice estos puntos y yo te digo estos otros. Es mucho más importante para mí ayudarlo a que el otro se sienta cómodo durante la negociación. Que aquí yo le diga cuáles son mis puntos. Si yo te hago sentir cómodo y con empatía trabajo y empiezo a comprender y estamos trabajando así, eso va a avanzar en el proceso. La negociación es un proceso, ¿no es cierto?, entonces cuando nosotros sobreeducamos a la contraparte, ¿no es cierto?, estamos interrumpiendo ese proceso. El proceso es comprender, planear y cerrar. Ganar, ganar, ganar tiene seis situaciones. Yo puedo ganar, ganar, yo puedo ganar, perder, yo puedo perder, ganar, ¿no es cierto?, puedo perder, perder o puedo únicamente buscar ganar o puedo no tener ningún acuerdo. Déjame que te explique más porque esto es interesante. Para luchar por el ganar, ganar requiere mucho, ¿no es cierto?, tenemos que establecer relaciones, ¿no es cierto?, efectivas con la contraparte, en las situaciones donde ambos mutuamente se benefician, ¿no es cierto?, en una forma satisfactoria, ¿no es cierto?, para que cada uno quiera lograr el acuerdo. El ganar-perder, ¿no es cierto?, es que yo gano, tú pierdes y hay un momento de que estamos utilizando la posición. Lo que Harvard habla, todo el mundo, no negocias con posiciones, negocias por tus intereses. Entonces, yo te llamo la atención acá, cuando vos te sientas que estamos ganando o perdiendo, que estás haciendo que el otro pierda, ¿no es cierto?, fíjate si realmente estás satisfaciendo tus intereses o si lo que el otro te dice, de alguna forma vos lo podés ayudar. Ahora vamos a perder-ganar, donde tú pierdes y el otro gana. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vos perdés porque te apresuras. ¿Te apresuras a qué? Te apresuras a apaciguar la situación, te apaciguar a ser más complacente, buscas la popularidad, buscas la aceptación, y no estás buscando o analizando lo que realmente te mereces, lo que realmente estás buscando o lo que quieres. Tenemos que analizar ese tipo de situaciones. Bueno, tengo dos posibilidades. Entonces, si yo me encaro mucho para los números, a lo mejor pierdo la relación. Y si yo me encaro mucho para la relación, a lo mejor pierdo los números. Entonces, yo tengo que ver eso, eso es un balance. Eso es lo que hace a la negociación tan interesante. Y vayamos al perder-perder. Porque el perder-perder es donde, ¿no es cierto?, la gente es egocéntrica. Hay gente egocéntrica, hay ego por medio, individuo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ven que no van a ganar lo que ellos quieren ganar, tratan de que se hunda todo el barco. Y eso pasa más de lo normal. Hay que tener cuidado, hay que salirse de ese resultado. ¿No es cierto? Ambos van a perder. Y bueno, el perder-perder no te lleva a ningún lado. Otra de los paradigmas que nos habla Kobe, ¿no es cierto?, es el paradigma de la persona que quiere solo ganar. Que está muy motivada por obtener lo que él quiere, pero no está motivada por ninguna otra cosa. No está bajando, yo gano, yo gano, yo gano, él gana, yo pierdo. No, no está motivada por nada. Es lo único que quiere. Hay gente que es irrelevante lo que le pasa al otro. Y después vamos al no acuerdo. El no acuerdo puede traer beneficios para ambos. Eso es. ¿Por qué? Porque muchas veces no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones para que logremos el ganar-ganar. No están dadas las condiciones para que logremos ese acuerdo. Entonces, el no acuerdo ayuda para que vos vayas por tu lado y yo vaya por mi lado. Cada uno va por su lado y cada uno trata de investigar, trata de obtener algo mejor. En eso, en mi libro, estoy continuamente explicando que siempre es mucho mejor no cerrar un acuerdo que cerrar un acuerdo que no se vaya a cumplir. No.